Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Si no nos quedan ganas de vivir Y no tenemos fuerzas para amar Si tristeza nos queda el corazón Y no vemos razón para luchar Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Si somos incapaces de sentir El gozo de servir a los demás Si no nos decidimos a querer Y todo a nuestro lado sigue igual Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Enseñanos a dar sin recibir Que tú fuiste el primero en regalar Ayúdanos a amar sin exigir A ser un mundo nuevo de verdad Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad Jesús nos da su pan Jesús nos da su pan El pan que nos devuelve la alegría El pan que resucita de verdad El pan que resucita de verdad